La semana pasada, el jueves, para ser exacto, se llevó a cabo en Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico, estos premios Juventud que cada año la televisora Univisión planifica y produce para entregar estos premios a toda la música que se está haciendo durante el año para todos esos exponentes urbanos o jóvenes también. Pero bueno, entonces, a propósito de esto, Yailín y Tekashi estaban armando una presentación para abrir los premios Juventud con esta canción que grabaron aquí hace menos de un mes en la República Dominicana, para ser específico en La Romana, un tema que se pegó muchísimo en la primera semana, llegó a tener 7 millones de views y estaban armando ya todo su número, estaban ya hasta los ensayos el mismo miércoles en los ensayos generales, Estaba todo planeado para que este tema, pues bueno, abriera los premios Juventud, pero durante el transcurso de la semana, miércoles, martes, empezaron a surgir rumores en que si Tekashi se presentaba en el Coliseo, podía tener o podía sufrir de algún atentado. Y la policía boricua empezó a investigar, empezó a dejar fluir la información y determinaron que sí, que las amenazas eran reales, que eran ciertas, se comunicaron con la producción de Univisión para suspender esa presentación de Yailín, la más viral, y Tekashi, porque obviamente tenían que salvaguardar a toda la gente que estaba ahí y obviamente también a estas dos personas para que no sucediera nada malo. A raíz de todo esto, en Puerto Rico se acabaron a Tekashi, sobre todo Molusco, ustedes deben de saber a quién me refiero, empezó a hablar muchísimo mal de Tekashi, y diciendo lo mismo que Chota, que no era bienvenido en Puerto Rico, que mejor no se presentara, también aclaró y hizo mucho énfasis en que Tekashi tiene prohibido presentarse en los Estados Unidos, como estuvo preso, como tiene muchas amenazas en todo, sobre todo en Nueva York, las autoridades le han prohibido hacer conciertos masivos a Tekashi en el territorio norteamericano, entonces también lo atacaron por ese lado, pero a raíz de todo eso, Yailín ha estado en esta semana, del jueves para acá, ha estado publicando algunos chats que ha tenido con Anuel, alguna nota de voz por ahí que yo la estuve escuchando y que yo dudo mucho que sea la voz de Anuel, pero se supone que sale el audio y el screen sale del teléfono de Yailín, donde Anuel la amenaza diciendo que si ella se junta con Alofoque, con el Alfa, con Rochi, con alguno de estos tipos, él los va a matar, así dice el audio, textualmente la persona que se escucha, que se supone que es Anuel, le dice, si tú estás con esos tipos, yo los mato y tú sabes que yo no juego, así le dice, tú no sabes que yo no juego y los voy a matar, entonces esta amenaza ha generado muchísimas reacciones en las redes sociales, todos los medios y los programas de televisión que se generan a través de los espectáculos, pues han hecho mucho hincapié en ese tipo de declaración, porque finalmente es una amenaza de muerte que está haciendo, se supone que Anuel, y algunos medios, sobre todo en Estados Unidos, en Miami, entrevistaron a Anuel saliendo de una discoteca, preguntándole que si era verdad, que si era él el de la nota de voz que había publicado Yailín en sus redes sociales amenazando a estas personas de muerte, y obviamente él se hizo loco, no quiso contestar, se hizo un reguero de gente ahí, de periodistas fuera de la discoteca donde estaba Anuel, y finalmente no aclaró nada, no dijo absolutamente nada, a lo que me parece como, concho, es una afirmación que tú estás haciendo, una amenaza de muerte hacia este tipo, a estas personas, como para que no te defiendas, y es que es mentira, porque es una acusación muy grave, muy grave, porque ahí se escucha claramente que los estás amenazando de muerte, si es que Yailín se junta con ellos, yo no sé qué tiene que ver a Lofoque, qué tiene que ver Rochi y el Alfa, con que se junten con Ailín, porque si se junta los va a matar, entonces me parece igual una chismografía, pero finalmente está, está viral esta nota, está viral ahora, hoy que estamos grabando lunes este corte, entro a las redes sociales y eso está por todos lados, no sé, no sé si todo esto es parte de la misma publicidad que están acostumbrados a hacer ahora los urbanos, de hacer escándalos, de generar view, de hacerse virales, para lanzar un tema, para seguir sonando, para seguir estando en la palestra pública, saben perfectamente que las redes sociales de todas estas personas que generan seguidores, que generan view, obviamente monetizan, no sé qué tanto YouTube va a seguir monetizando este tipo de situaciones, porque finalmente ya son amenazas de muerte, son amenazas o son eventos, por ejemplo, de que Yailín denunció que la golpeaba durante ella estando embarazada, que él la dejó sin un peso, que se regresó de Miami, recuerden que Yailín vivía en Miami cuando se casó con Anuel y cuando la decide regresar, pues de dejar, ella regresa para acá y hace público que la dejó sin dinero, que no se hace cargo de su hija, que no le da ni para los pampers, así lo pone Yailín en un texto en WhatsApp, entonces no sé hasta qué grado vamos a seguir de alguna manera estando en esta, digamos, pseudo publicidad de escándalo, de chisme, de amarillismo, de sensacionalismo que finalmente la gente lo sigue, la gente le sigue dando like, le sigue dando seguimiento y se sigue viendo, se sigue reproduciendo la información. Sí, el hablar negativamente y que siempre se hable del escándalo de los ídolos del presente es lo que más ingresos, lo que más reditúa, lo que pasa que también es difícil, ¿no? Porque se han puesto una vara muy alta tu intérprete urbano, tiene que grabar un sencillo semanal, por ejemplo, o sea, tú lanzas un tema y dura un mes, ya está viejo, entonces no es fácil forzar la creatividad, los escándalos también te generan permanencia y ese deseo de renovarte artísticamente, pues se va refrenando un poco. Mira el caso de Yailín, Yailín no ha grabado nada, ¿qué canta Yailín? Si ha grabado algo de Yailín es bien, pero tú ni sabes qué canta, la mayoría de las personas que hablan de Yailín aquí no saben un tema ni tararean un tema de Yailín, lo que saben es que Yailín empezó de muchachita buscándosela en el género, buscándosela de la forma que estamos hablando, ¿verdad? Buscándosela, no es buscándosela como cantante, entonces, nada, eso es lo que a ellos les gusta, pan y circo, y a la gente se les divierte muchísimo, porque yo no he visto una vaina más chismosa ni más lleva vida que un dominicano promedio. Y sobre todo los programas también de televisión, sobre todo en los Estados Unidos, como El Gordo y la Flaca, que es un programa que de alguna manera... Tiene 30 años haciéndolo esas vainas. También se cuelga de eso. Y no hay como una objetividad, no hay como un decir, bueno, vamos a tratar de cambiar este tipo de situación para que le empecemos a dar de alguna manera calidad a la noticia, ¿no? Todo es una chismografía y es parte de eso, entonces, esta ola de sensacionalismo, de chismería, está monetizando de una forma que yo creo que nosotros nos tenemos que volver así, güey. Porque mira, por ejemplo, hay un programa de radio a propósito de todo este tema en la República Dominicana que se llama Directo al Show. ¿Tú lo has visto? Oh sí, Wilson Sued, Wilson Sued y compañía. Ese tipo, ese tipo que, por ejemplo, mira, a propósito de esto de que quitaron el evento, bueno, la participación de Tekashi y de Yailin en los premios Juventud, el Sued este le entra mucho a Tekashi diciendo que él es un chota y se lo acaba y que Yailin, yo no sé por qué tú te juntas con él, que él no te está dejando nada bueno, etcétera, pero cuando Yailin vino aquí a La Romana, que Tekashi le regaló un reloj Richard Miller de más de 25 mil dólares, él no dijo nada. Él no dijo, Yailin, no cojas ese dinero, no cojas ese reloj. Cuando le regaló una Mercedes MG, tampoco dijo nada. Cuando le regaló en efectivo, creo que 200 mil dólares, porque él le dijo, esto es para ti por haber grabado conmigo este tema, es un regalo de mi parte. Tampoco el Sued ese dijo, Yailin, no cojas ese dinero. Los bolsos CERMES, que todo el mundo sabemos que son bolsos muy caros, que también se le ha regalado. Tampoco él dijo nada. Él no se mencionó ahí, no dijo, no cojas dinero de ese chota, no cojas dinero de ese delincuente. Bueno, tú dices algo de que nosotros debemos girar para allá. Nosotros tenemos quizás, y lo digo sin ningún tipo de indulgencia ni humildad, aquí tenemos la ventaja de que todos los que integramos este equipo de La Quinta Pata, podemos hablar de Yailin, pero podemos hablar de política. Pero podemos hablar de geopolítica a nivel y con profundidad, ¿no entiendes? El día que se acaben ese tipo de temas, Wilson Sued, ¿de qué va a hablar? Wilson Sued es un entertainer. Wilson Sued es un clon del Pachá, de Santiago. Y digamos que es un Pachá de cuarta generación. Ese tipo de cosas es la que se dedica a Wilson Sued, a cavar, a hablar mierda, y qué sé yo quién, y armar show. Y está bien, es su forma de buscarse la cosa. Pero el día, no sé, creo que no va a llegar, pero imagínate, un día que la gente se canse de toda esta vaina que nos ofrece Yailin, que es nada, ¿con qué se van a quedar ellos? ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a abordar? Si no tienen ningún tipo de profundidad a la hora de hacer un análisis. Supongamos que este tipo de noticias den para muchos años más, todo este tipo de situaciones de los urbanos y del chismerío, siempre se den. Pero por lo menos si tú te vas a dedicar a ser un analista, digamos, de toda esta chismografía como lo es el Sued este, por lo menos sé objetivo, ¿no? Por lo menos de alguna manera, dentro de tu chismería, dentro de tu papel de analizar el espectáculo dominicano o internacional, por lo menos sé objetivo. Eso no vende. Porque, por ejemplo... Eso no vende, man. Sí, pero por una cosa de irrespeto a ti mismo. Por un lado, se acaba Tekashi diciéndole que es un delincuente, y que es un chote, y que estuvo preso, y que qué te va a dejar ese tipo a Yailin. Pero insisto, cuando vino Yailin hace dos, tres semanas, que se grabó ese tema y que recibió mucho dinero, pero que, por cierto, cuando terminaron de grabar el tema, en La Romana, a Lofoque los llevó otra vez al set. Y le pregunta a Lofoque, a Tekashi, mira, ¿cuánto tú te has gastado en Yailin? O sea, ¿cuánto tú le has regalado a Yailin? Y Tekashi hasta se puso rojo y dijo, no, yo no quiero decir eso. ¿Cómo yo voy a decir eso? Y el otro que le insiste, como que hablar de dinero es view, güey. Para el dominicano hablar de dinero. Sí, hay que hablar de dinero. ¿Cuánto cuesta la cartera? ¿Cuánto cuesta el reloj? ¿Cuánto el Alfa ganó, etcétera? Pú, güey. Pero bueno, déjame terminar. Entonces le pregunta, ¿cuánto? Y Tekashi voltea y le dice, bueno, ya van casi 750 mil dólares que yo le he regalado. Oye, 750 mil dólares que le has regalado entre bolsos, en efectivo, entre jipetas, reloj. Eso es mucho dinero. Entonces, el Swede, este, el Wilson Swede, ahí no dijo nada. Ahí no dijo, Yailin, no cojas ese dinero de ese delincuente. No cojas dinero de ese que estuvo preso, de ese chota. Ahí no dijo nada, güey. Pero ahora que suspenden en los premios Juventud la presentación de Yailin con él, entonces ahí se lo acaba. Entonces, por eso te digo, por lo menos, si te vas a dedicar a eso, sé objetivo, ¿no? Entrégale a tu público una objetividad de la información que tú estás dando y una postura de saber que no estás ni de un lado ni del otro, simplemente que estás analizando la información y que estás teniendo una opinión objetiva. Pero, por un lado, mientras le conviene a Yailin o mientras le hayan dado dinero a Yailin, no hay ningún problema. Como dominicano, defendiendo, cogiendo los cuartos también, ¿verdad? Pero ahora que se le acabaron con que Tekashi fue el culpable de que esa presentación no fuera, pues entonces ahí el culpable es él, ¿no? Defendiendo el chapeo. Imagínate. ¿Cómo es Tekashi, Yailin? Esa gente van a estar en nuestro vocabulario mientras sigamos viviendo en un país donde las bancas de apuestas de todo tipo están como cada dos metros cuadrados, casi pegadas una de otra, donde hay más, muchas más bancas de apuestas. Catorce, por cierto. Por cada colegio, leyendo estadísticas, hay catorce bancas por cada colegio. Cuando haya en un pueblo remoto como San Rafael, digo remoto porque es un pueblo pequeñito y aunque tiene turismo, es muy, digamos que es muy itinerante porque generalmente tú vas, qué sé yo, tú vas para... ¿Qué es yo? Tú vas para Pedernal y te paras ahí un ratito en Los Patos. Ah, Los Patos. Mientras en Los Patos tú ves que en vez de haber un hospital o por lo menos una policlínica, lo que haya es catorce mil bancas de apuestas, que eso es lo único que hay en San Rafael, en San Rafael, en la playa de Los Patos. Nosotros vamos a seguir con Yailin en nuestro vocabulario. No hay salud, no hay educación. Lo que tenemos es a Yailin para arropar nuestras carencias. Esto es La Quinta Pata, señor Fernando González, el señor Delio Medina, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.